Conocí a Gustavo Mome y Iona en un congreso a Peux en Cusco. Desde entonces, si bien es cierto que ya no está Papá Mome como muchos lo conocen y lo hemos conocido, lo que he percibido en la fundación que lleva su nombre es que todavía se cultiva ese misticismo que él tenía por el periodismo, que era desarrollar el periodismo de investigación con mejores y mayores datos formados desde una perspectiva distinta a la información cotidiana. Agradezco a la fundación que me ha permitido en cada uno de sus talleres adquirir ese mensaje de Papá Mome y no me queda más que felicitar a quienes dirigen la fundación Gustavo Mome en estos cinco años de aniversario. Cada año electoral representa un nuevo reto para nosotros y nosotras las periodistas, pues debemos conocer e investigar quiénes son los candidatos que tientan el poder en nuestras regiones y cuáles son los intereses que existen detrás de estas candidaturas. Atentos a esta necesidad, la fundación Mome ha desarrollado una serie de talleres y capacitaciones para periodistas, donde hemos podido conocer mucho más sobre diferentes herramientas digitales ofrecidas por la web de la OMPE o del Jurado Nacional de Elecciones. Hemos también podido conversar con periodistas experimentados en coberturas electorales. Fruto de todo ello, periodistas de distintas regiones hemos realizado la cobertura periodística. La fundación Mome es un espacio crucial para seguir capacitándonos como periodistas y tener cada día un mejor periodismo en el Perú y contribuir a la democracia de nuestro país. Si bien es cierto, anteriormente hemos, acá en Correo, realizado investigaciones, sin embargo, las herramientas que nos han proporcionado en estos talleres han sido de mucha utilidad. Bueno, es sabido que Ancash es un caso particular por el tema de corrupción, criminalidad, en el que están involucradas lamentablemente las autoridades. Entonces es bueno que los periodistas contemos con ese tipo de herramientas para presentar un trabajo con un mejor resultado y, bueno, que se llegue a esclarecer la verdad, que es la finalidad de todos estos tipos de investigaciones. Una vez más reiterar mis felicitaciones y deseando que continúen este tipo de capacitaciones también para nosotros, los periodistas de regiones. Primero, saludarles por su quinto aniversario de vida institucional. Bueno, contarles que yo fui uno de los periodistas beneficiarios de los cursos de capacitación que vienen realizando en diferentes partes de la región. Uno de ellos fue el que se realizó el año pasado, en agosto del 2018, en la región Arequipa, donde tuve la oportunidad de recibir capacitación de diferentes especialistas en el tema del manejo del agua, en el tema del manejo hídrico y también las experiencias de reconocidos periodistas de investigación. Bueno, desearle a la Fundación Gustavo Mome que su compromiso que ha asumido con el periodismo continúe, que la capacitación a periodistas de las regiones también continúe y que todo les vaya muy bien. Puedo decir que la Fundación Mome es una de las pocas organizaciones que se preocupa por la capacitación y formación continua de periodistas del interior del país. He asistido a varios de sus talleres en diferentes regiones del interior del país sobre seguridad hídrica, cobertura electoral y cobertura de procesos de narcotráfico. Y puedo decir que son capacitaciones que permiten al periodista obtener nuevas herramientas y nuevo conocimiento para hacer un periodismo de calidad, un periodismo honesto. Felicitaciones a la Fundación Mome y espero que continúen con estas capacitaciones que son tan importantes para el periodismo como un arma para el fortalecimiento de la democracia y la defensa de la libertad de las personas. Gracias Fundación Mome. El acceso a la información es fundamental para que el ciudadano pueda tomar decisiones adecuadas. En ese sentido, la Fundación Gustavo Mome Yona trabajó junto con nosotros, periodistas de regiones, 10 propuestas para cambiar la legislación electoral vigente. Esto obligaría al candidato a presentar la lista de procesos que tiene pendientes en el Poder Judicial, sus gastos de campaña mensual, su declaración de intereses, entre otros. Eso también permitirá al periodismo un mejor trabajo para que podamos elegir juntos mejor a nuestros representantes. Gracias por ver el video.